Hoy les saludo a su amigo Enrique Daniel Herrera, desde el bonito estado de Washington, que ya se siente el frío un poco. ¿Cuántos se van a reunir para platicar un poco? Ya saben del oficio amigos, en este momento, en mi vida personal y laboral por cierto, estamos muy diferentes a como estábamos hace un año. Bueno, laboralmente hablando, andamos muy activos, andamos cerrando contratos, andamos, este, ya no trabajamos por nuestra cuenta, digo, ya no trabajamos para alguien, ya no trabajamos por nuestra cuenta, pero a lo mejor algunos ya saben, ¿verdad? Roberto Reyes, saludos, ¿cómo estás? Muchos ya saben que andamos ya por nuestra cuenta, con nuestro propio negocio, ya muy emprendedores, y gracias a Dios se han dado las cosas muy bien. Enrique Fabio, saludos, tocayo, y pues andamos echándole ganas, gracias por ese like de Roberto o de Enrique Fabio, no sé quién le dio like. A ver cuántos se juntan hoy, vamos a platicar un poco de los, más que nada en estos en vivos de su amigo Enrique Daniel Herrera se tocan temas referentes a la pintura, procesos y cómo sacamos las licencias. Tal vez alguno que otro consejo que nos haya servido a nosotros, y quiero decir a nosotros, porque no a todos nos funciona lo mismo, hay diferentes, hay diferentes, este, panoramas que tomar en cuenta, diferentes circunstancias, y por eso nomás nosotros comentamos lo que nos va bien. Todo bien Fabio, Enrique Fabio, así todo bien, andamos bastante ocupados, tenemos trabajo, y ya es un poquito más la ganancia. ¿Qué punta puedo usar para pintar gabinetes? Edgar López, es una pregunta bien recurrente, y siempre me la hacen y siempre la respondo. De hecho puedes utilizar el 310, yo uso el 308, pero el 308 es de los verdes de la marca Graco, pero ahí también he visto aquí unos, en el Facebook he visto muchos que utilizan un, un este, una punta 517, 514, y así le andan dando a todos los gabinetes, yo no hago eso, pero pues si a ellos les funciona está bien, ¿verdad? Saludos hasta Utah, Jesús Rodríguez, saludazos. Les digo, a todos les funcionan cosas diferentes amigos, diferentes marcas, diferentes productos, también incluso para ganar clientes, muchos no tienen mucha experiencia, y así se avientan al negocio y les va bien, otros que tienen mucha experiencia y se avientan a independizarse y no les va bien, o sea, no hay una estrategia que seguir, aunque sí hay muchos consejos de las personas que han podido lograr mantener su compañía que a ti te pueden servir. No, no está de más probar cada uno de los consejos que ves, es lo que yo opino. Saludos, gracias, 308, sí exactamente es el que utilizo yo el 308 para los gabinetes, cuando las pinturas están bien delgaditas, este, quedan bien bonitos los gabinetes con esos tips, y yo por lo regular siempre utilizo un nuevo, para que quede bien chévere. Obviamente hay unas casas que no se requiere tanta calidad, pero hay veces que sí, y dependiendo del cliente que le pide y que es lo que uno puede hacer y lo que ofrece, aprendamos con René Amaya, creo que sí te sigo, ¿verdad? Aprendamos con René Amaya, creo que sí sigo tus videos, ¿no? No sé si te sigo, sino para seguirte. Y dependiendo del cliente, qué es lo que pide y qué es lo que... Exactamente, exactamente. También en ocasiones he visto por ahí que hay muchas críticas, o muchos comentarios que dicen, ponle de otra pintura que es la mejor, pero pues el cliente no pidió la mejor, entonces hay que basarnos al estimado, al cliente, también a las... porque todo se basa en el cliente. No puedes hacer una gran calidad si el cliente no está pagando por el mejor producto. Es como trabajar por puro gusto y desgraciadamente, ¿no? Tenemos que pensar en nuestra familia. Yo tengo dos niños y a mi esposa, obviamente, entonces yo tengo que adaptarme siempre al presupuesto. Es bien básico eso, pero la gente sigue criticando, por ejemplo, a un pintor cuando lo ven utilizando la pintura de Sherry Williams, que es 8100, una de las más baratas, y te dicen, no, se ve que eres mal pintor porque usas de la más barata. Pues así no funciona, desde mi punto de vista, ¿verdad? Aparte del Shellac Bean Primer, ¿qué primer, agua? ¿Agua? ¿Latex? Pero, ok, ¿qué primer? El Shellac Bean no es agua, pero te gusta usar para madera nueva. Para madera nueva también utilizo mucho el stick de Benjamin Moore. Está muy caro, pero también ese es bueno, de Benjamin Moore. Benjamin Moore vende buenos productos. Lo malo de Benjamin Moore que no te da descuento. El precio que es, es, y aunque les compres mucho, no te da descuento. No como Sherry Williams. Saludos hasta Kentucky, Randy. Y esa pregunta fue de Paul. Saludos, Paul. Saludos. The Drive Wall Guy dice, hola Enrique, ¿a un consejo para pintar el baseboard más rápido después de instalar el piso? Oh, apenas fuimos a hacer uno. Es que yo me arrepiento mucho cuando hago trabajo, si no grabo. Apenas fuimos a hacer uno. Tengo un amigo que instala pisos, y tiene bastante trabajo de pisos. Entonces, desinstala el baseboard, y luego lo vuelve a instalar. Pero ya lo deja bien lastimado, porque le corta el coquín, obviamente corta el coquín, y lo despega, y se viene esta vez con pared. Y, pues yo lo vuelvo a esprayar, amigo. En Drive Wall Guy. Yo lo vuelvo a preparar, le corto el coquín, le pongo papel debajo, le pongo plástico, y papel arriba, y este, esprayo con la quickshot. Y eso sí cobro $3.50 al pie lineal de ese, de ese baseboard. Y a mí sí me va bien, porque así, así, así me sale. $3.50 dólares, $3.50 el pie lineal, cuando es, este, repintar ese tipo de pisos. Ya cuando es, este, en baseboard nuevos, diferente el precio. Saludos a San Francisco. Amaya, saludos. Pero bueno, les digo que cada quien se, como decía aquí nuestro amigo, aprendiendo con René Amaya, hay un montón de cosas a tomar en cuenta, siempre para hacer un trabajo. Y también para emprender, siempre hay que también, hay que ir con fe, pero, también hay que ir con un poco de inteligencia, para ver cómo se van dando las cosas en el mercado. Desgraciadamente, tienes que aprender también a leer un poco el mercado, cómo se están vendiendo casas y eso, pues para poder, este, para poder, este, pues aventarte por tu cuenta o no. Hay que tener mucho cuidado, pero yo les deseo mucha suerte a todos. He visto, últimamente, que, los contenidos ahora son como más polémica, ¿ves? De que corría mi trabajador, de que cierro mi fábrica, porque muchos me están dando precios bajos, ya no puedo competir. Mucho, mucha polémica, y no es, no es porque haya polémica, es porque eso le gusta ver a la gente. Los tutoriales ya casi no se ven, por ejemplo, pero yo voy a dejar, no voy a dejar de subir videos, así como, como ayudando un poco, dando tutoriales, y algunos consejos, sabiendo de antemano que no lo sé todo, o es más, sé muy poco, no sé. Por favor, dile a tus seguidores que no malbaraten los trabajos. Roberto Reyes, no malbaraten los trabajos. Ya les dije, mi amigo Roberto, es importante también, este, saber cobrar, pero a veces se cobra barato por dos razones. La primera es porque no sabemos cobrar, y la segunda es porque a lo mejor queremos dar un poco barato, para aclientarnos un poco. El problema de esto es que cuando sigan pasando los años, sigas cobrando barato, tienes que empezar a subir los precios. Les digo que yo hice el estimado de una casa, donde íbamos a cobrar nueve mil dólares, en una casa como de mil trescientos pies cuadrados, bien chiquita la casita, y es por dentro y por fuera, un precio de producción, y después pasaron las semanas, y no me llamó este vato, yo creyendo que le había dado un buen precio, y me llamó y me dijo, y le dije, este, que si estaba listo para la casa, y dijo, se me olvidó avisarte que ya encontré otro pintor, y le dije a otro pintor, este, ¿cuál fue? Y le dije yo, ¿por qué? ¿Cuál fue la decisión que tomaste que optaste al otro pintor? Y así bien cortés, ¿no? O es que mejor precio. Y le dije, esto que te voy a preguntar, no es para que yo te ofrezca menos, simplemente quiero saber, ¿cuánto, cuánto este, te cobró aquel vato? No, el chiste que cobró la mitad que yo, le dije, no, pues no, la mitad no se puede, o sea, si haya cobrado mil dólares menos, tal vez yo diría, ok, está bien, pues ni modo, a lo mejor por ahí, no sé, va a meter pintura más barata, no sé, pues entiende, pero 5% de descuento, eso no se puede competir, pero uno tampoco se frustra con eso, ¿no? No, yo trato de seguir con lo mío, y con mis trabajos, y ya, dice, estoy trabajando en una megacasa, de 10 mil pies cuadrados, pienso, vivienda, vivienda, y la pintura que usan, es la cara, pero no cubre bien, oh, sí, y otra de las cajas donde entra luz, cualquier tachas, sí, es cierto también, eso de cuando las pinturas son muy delgaditas, pero a mí también no me gusta trabajar mucho en esas casas grandotas, se tarda mucho ahí, uno, y el precio, bueno, el precio está bien, pero los demás clientes los descuidas bastante, dice, tengo que salir, pasen la chido, y veo la hay más tarde, Paul, muchas gracias, siempre te haces presente, te mando un saludo cordial, espero que te vaya bien, a disfrutar la familia, mi amigo, saludos compañero, aquí llegando del jale, Leonardo, casi nunca te veo en los en vivos, cómo andas, espero que estés bien, hasta Los Ángeles, saludos, éxito, dice, aventuras al chilazo, oye, yo he visto tus videos, aventuras al chilazo, o vi un video, creo, ¿no? Sí, yo ando en Samamish, pero ya no deja el clima, oh, sí, he visto tus videos, aventuras al chilazo, sí, en Samamish, ¿dónde está Samamish? oh, sí, para el 2, ¿no? para allá, a veces trabajamos allá nosotros, de hecho, fui a hacer una, un piso, de lo que les estaba contando ahorita, a un lugar de Samamish, oh, Redmond, para allá fue, este, a ver, amigos, saludos desde, oh, eso es Snohomish, ya, oh, Samamish, es hasta, creo que hasta, ¿dónde es Samamish? a ver, me ayudas por ahí, creo que es hasta por allá abajo, ¿no? Creo que Samamish está más lejos, estoy confundiendo con Snohomish, amigos, saludos desde Fresno, California, Andrés Sixto, saludos, aquí andas, gracias por estar en este en vivo, hablando de pinturillas, ya ves, procesos, cosas que nos puedan servir, Marquis dice, Marquis Family Blogs, Dios bendiga, grandemente, muchas gracias, igualmente a usted y a su familia, gracias por estar en el en vivo, o haber dejado su comentario, en ocasiones, en ocasiones los en vivos, o los videos de pintura, donde se explican algunas cosas, o se dan consejos laborales, como que no atrapan mucho, ves, como que a veces uno quiere llegar a la casa, o sentarte un rato a ver otro tipo de cosas, este, entretenimiento, tal vez, películas, y cuando llegas y ves más trabajo, pues como que algunos no se enganchan tanto, Edgar López, ¿qué primer y pintura recomiendas para gabinetes? Edgar López, creo que no has visto mucho mi contenido, lo digo bien seguido, lo digo bien seguido eso, y ya tengo muchos videos ahí también, pero, nosotros hacemos gabinetes nuevos, por ejemplo, y hacemos, y usamos pintura laker para eso, del mismo producto el primer, Albert Hernández dice, oye Kike, muchas gracias por compartir tus conocimientos, yo estoy viendo desde aquí, Luisiana, saludos, y pa'lante, eres grande, Dios, muchísimas gracias, Albert, espero que estés bien hasta Luisiana, donde quiera estamos los latinos, vean, el chiste es salir adelante, que echarle ganas, mis amigos, Amaya dice, primary pintura para exterior, para mi primer trabajo solo, ¿qué pintura recomiendo? Andrés Sixto, me gustaría que hicieras un live, con el de la vida en el norte, también William, el de amigo Broche Rodillo, oh Andrés Sixto, ahorita andamos muy distantes, ¿no? Sí, pero, como ahorita, les digo que, estos de los videos, mis amigos, no dejan nada de dinero, para que no vayan a pensar, que por dinero andamos aquí, en realidad, andamos nomás, porque nos gusta, y porque nos gusta compartir, pero pues teníamos que enfocarnos mucho, en nuestro trabajo, no quiero decir, que los videos no dejen dinero, porque yo creo que si dejan, a las personas que hacen, así millones de vistas, o cien mil vistas, en un video, si les deja, pero, a nosotros estamos más, por este, por, porque nos gusta, ¿ves? pero en realidad, lo que tenemos que cuidar mucho, es el trabajo, ahí es donde tenemos que meterle muchas ganas, por eso es que ya no nos acercamos mucho, a los videos, pero aún así, seguimos compartiendo videos, pero sí, Andrés Sixto, todavía tenemos comunicación, y son buenas personas ellos, son chidos, este, pronto, a ver si los invito, pero les digo, andamos, andan bien ocupados, hola Tocayo, aquí estamos otra vez, y, y si, puedo apagar los trajes, y hoy si puedo apagar los trajes, Daniel, pues mándame un mensaje, y ahí andamos, ya no, ya no tenemos muchos, y ya en cuanto se acaben, ya no voy a hacer más, For Mods, saludos, nada más, pasadita, ando aquí paseando, el rato con los niños, y no For, ahí al rato te reporta, si quieres, y muchas gracias por tu apoyo, disfruta tus morritos, y ya, después, cuando tengas tiempo, seguimos platicando, de esto les digo, más que nada, de eso del trabajo, de lo laboral, muchas gracias Enrique, invítame a Washington, para aprender más de ti, al menos dame trabajo, una semana, pues ahorita, ya no se puede, Albert, porque ahorita, el tiempo ya se puso frío, va a empezar a, a llover bastante, después vienen los fríos, y después el tiempo, se compone hasta la primavera, y pasadito, hasta mayo, ya se va a empezar, a componer otra vez, y a ponernos bien ocupados, pero ahorita, como que todos los pintores, andan buscando trabajo fijo, aquí en Estados, aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, para poder pasar el invierno, es normal aquí, en este lugar, aventuras al chelazo, donde nos vemos, yo quiero un overol, vivo en Redmond, oh, pues te digo que en Redmond, fui en Redmond, a hacer un trabajo, el jueves, o el viernes, pero es un trabajo express, que te quedas ahí unas horas, y ya cobras, lo de tu día, bien cobrado, y lo de tu ayudante, bien cobrado, este, si, pues un día, un día si quieres, por ahí te guacho, he visto, creo que estoy suscrito a tu canal, no has subido videos, no sé, creo que si vi una vez, uno de tus videos, pero, así es amigo, así es la vida del pintor, hay que seguirle echando ganas, es, está, está cambiando mucho ya, de hecho, desde que empezamos a subir videos, ha cambiado mucho los videos, han cambiado mucho las, las formas de subir videos, contenido, las vistas, por ejemplo, ya no se ven igual, está, está diferente ahora, y es normal que las cosas vayan cambiando, para el próximo verano te visito, ahí nos podemos, ponemos en contacto, cuídate, bendiciones a tu familia, muchísimas gracias, Albert, igualmente a ti, cuídate mucho, y si, por aquí nos vemos, Washington está bonito en el verano, ya ahorita como que se está poniendo medio feo, porque se nubla, se ve todo gris, y de vez en cuando sale el sol, dos días, tres días, y ahí es cuando aprovechamos, para hacer los exteriores, rapidito de volada, pero no, pero está bonito, para el que se quiera venir a Washington, está chévere, no más que está un poco caro, las rentas están un poco caras, si quieres, un departamento, de un cuarto, aquí donde estamos viviendo, vas a tener que pagar, mil ochocientos dólares, de un cuarto, un departamentillo, más o menos, mil ochocientos dólares, está carísimo aquí, y una renta, una casa, una renta de una casa, pues mínimo, mínimo, unos dos mil ochocientos, mínimo, de dos cuartos, y tu yarda, si está caro, o a lo mejor, en otros lados de Washington, está más barato, verdad, pero aquí donde estamos, está caro, este, saludos, bendiciones, Rocayla Hernández, saludos, gracias por estar aquí, en el en vivo, un ratito nada más, en lo que llega la comida, se fueron por comida, mis, mis, mi, mi esposa, y ahorita viene, ya, nos ponemos a comer, pues ya dijiste, gracias por todas las recomendaciones, igualmente, gracias a ti, por ver los videos, y por estar aquí presente, en este en vivo, les digo, ya ha cambiado bastante, ya llevamos bastante tiempo, subiendo videos, y como que siempre, siempre es diferente, saludos desde Miami, Florida, saludos, Uris, lazo, saludos, pero aquí vamos a andar todavía, de todos modos, nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la pintura, y nos venimos dedicando, desde hace mucho tiempo, a la pintura, y tenemos mucho tiempo invertido, y muchas máquinas invertidas, como para dejar de, de trabajar en la pintura, y muchos me dicen también, o me recomiendan, ¿por qué no aprendes otro oficio? pero pues es que, no me doy abasto, con la pintura, no voy a dar, no voy a poder, sí, o sea, se puede aprender, pero como para andar ofreciendo, también un servicio, de instalar piso, por ejemplo, se me haría muy difícil, a mí la verdad, a ver, saludos, desde Connecticut, Víctor Pina, saludos, saludos hasta Connecticut, saludos a todos, a todos, a todos los que vayan a ver este en vivo, o los que estén viéndole en vivo, saludos, espero que estén bien, con sus proyectos, con sus familias, que es bien importante la familia, para poder salir adelante, no quiero decir, que tienes que tener familia, para salir adelante, pero si tienes, tiene que estar completa, tiene que estar bien, porque si algo pasa, con la familia, pues ya te vas triste al trabajo, pero si algo pasa en el trabajo, y regresas con tu familia, bien contento, pues ya estás a gusto, pero imagínate, si pasa algo malo en el trabajo, o sea, que no te salen las cosas, quiero decir, y luego vienes a la casa, y está mala familia también en la casa, pues no hay ni para dónde hacerte, pero por eso les digo, que espero que estén bien ustedes, con mucha, este, bien animados pues, animados positivos, y con la máquina, a todo vapor, pero aquí vamos a seguir amigos, de dónde se reportan, de dónde andan ustedes ahorita, no he checado las métricas del canal, pero a veces me dicen, que en Texas, es donde más nos ven, porque hay más gente, que habla español en Texas, que en otro lado del país, es lo que dice el YouTube, pues en California, también me ven mucho, y ya después, sigue todo el resto del país, pero es Texas, California, aquí en Washington, casi no me ven, por eso casi ni me conocen aquí, pero en Texas, y en California, son los que más nos ven allá, y también en otras partes, por ejemplo, en países de Estados Unidos, después México, y después Colombia, creo, o Perú, algo así, y ya después el resto, pero aquí andamos, ya andamos, pasando la chévere, voy a tratar de subir unos videitos ahí, pero les digo, andamos bien ocupados, tratando de sacar la compañía adelante, y si cuesta bastante trabajo, fíjate, si cuesta un poquito, ya como que no da tanto tiempo, pero ya andamos, si vamos a seguir subiendo videos, y siguiendo con los clientes, apenas nos llegó un cliente, déjenles cuento, nos llegó un cliente que, yo ya lo conocía, pero cuando me habló, yo no lo conocía, o sea que lo había visto, lo había visto así, de vista nomás, pero yo nunca sabía, ni quién era, ni cómo se llamaba, pero sí lo miraba, así en las construcciones grandes, me habló un día, y yo no pude contestar, me dejó un mensaje, y me dijo, soy Jeff, me dijo, de esta compañía, y quién será este individuo, y que le marco de volada, le dije, pues es trabajo, y no le contesté, no porque no quise, sino porque no me di cuenta, y le llamé rapidito, y me dijo, eres Enrique, y le dije sí, y me dijo, ¿conoces a este vato? y sí lo conozco, Erickson, Jacobson, sí lo conozco, ¿y conoces a este vato? Sí también, bueno ellos me recomendaron, me dijeron que haces un buen trabajo, me interesa trabajar contigo, y yo le dije, ah, bueno, bueno, sí está bien, dije, ¿qué pasó? ¿en qué le puedo servir? Y me dijo, ¿cuántas veces tienes experiencia? Dije, 10 años, dice, está bien, porque me dijeron que sabes mucho de pintura, y este, tengo varias casas para ti, me dijo, y dije, híjoles, que me emociono, me emociono, dije, ¿cómo, cómo? Y ahí dije, a ver, a ver, ¿qué más pasó? Y le dije, tengo varias casas para ti, me dijo, ¿cuántos son en tu grupo? Le dije, no, somos cuatro, y me dijo, ¿estarías dispuesta a contratar más gente? Y le dije, pues, ¿cuántas casas van a ser? Y me dice, pues, si nos acomodamos, van a ser varias casas. ¿Y cómo se llama tu compañía? Ya me dijo el nombre de su compañía, y no, yo no, yo no llegaba, yo no, yo no sabía cómo se llamaba la compañía esa, no la identificaba, pues. Y dijo, no, no la conozco, le dije, sí, a lo mejor si la conoces, porque es grande, me dijo, bueno, dije, no, sí está bien, vamos a arreglarnos de los números, y le dije, números fijos, y nos quedamos de ver por ahí, y ya cuando llegué, yo ya lo había visto, dije, oh, sí, ya te conozco, y dice, yo a ti también te conozco, me dijo, nada más que no nos ubicábamos, y, pues, me enseñó la casa, chicas, o no, la estamos haciendo, esta semana la empezamos la primer casa, y me dijo, ¿cuánto vas a cobrar? No, pues, hay que hablar, y así, y así, y quedamos en un precio que yo estuve contento, y él también contento, porque es importante que como el que te da trabajo, esté contento, y tú también estés contento, los dos, o sea, si el cliente cede un poquito, y también cedes un poquito, para llegar a un punto, pues, normal para los dos, pues, estaría chido, el chiste es que ese cliente llegó, y, pues, estamos bien contentos, porque, pues, porque llegó, no sabíamos que iba a llegar, y, pues, yo, parece que todavía estoy soñando, porque conozco a ese vato, y sé que casas hace, y sé que hace muchas casas, entonces, no está jugando, es serio, pero todo esto lleva, porque hicimos un buen trabajo con el Jacobson, y con el Justin, con otro vato, desde ahí empezamos a hacer buen trabajo, entonces, esos dos, nos recomendaron, y, este vato dijo, ¿vas a contratar más gente? el niño me dijo, ¿estás dispuesto a contratar más gente? Y, pues, yo dije, pues, ¿cuántas casas son? Y yo le dije que sí estoy, sí estoy dispuesto, pero, es difícil lidiar con gente, es difícil, pues, la verdad, no sé si vayan a sentirse ofendidos, pero, en ocasiones, algunos pintores que ya no se dejan, este, mandar, pues, ya no se dejan, no mandar, pero guiar, decir, ¿puedes hacer esto? Y te dicen que sí, pero lo van a hacer a su modo, y en el tiempo que ellos quieran. Les digo porque yo también he sido encargado, pues, yo también he estado viendo gente, cuando estamos en la pintura, entonces, es un poquito difícil de lidiar, ¿ves? Y más cuando, pues, tus intereses están de por medio, de que una casa, tú sabes cuánto se acaba, cuánto tiempo se tarda en poner coque, en espaco, y eso, y a veces unos pintores, pues, no, no hacen ni el esfuerzo, pues, para cumplir lo de su día, y eso es lo que me preocupa a mí. Pero, lo bueno, es que ya tenemos cliente, otro cliente, ya otro builder, y no, es en serio, estoy bien contento, porque tenemos, tres, cuatro builders, cuatro, y le digo yo a mi brother, rebajando los precios. Este, Jorge Pérez, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe? Yo he visto, contestando lo de Jorge, no lo de los precios, pero sí he visto, es que a mí también a veces me da mucho, mucho, mucho miedo dar un consejo, porque a mí me funciona, pero a otras personas no. Bueno, he visto videos, que hay veces que, este, que personas que se dedican a hacer de todo, de todo, o sea, piso, paredes, electricidad y todo, a veces dicen que la pintura, es lo más fácil de todo, ¿verdad? Y probablemente sí, pero cuando ellos salen y hacen un trabajo, te das cuenta de que no saben, pues, o sea, piensan que es fácil, pero porque en realidad no saben lo complicado, que a veces poner stain, que a veces poner, no sé, pintura metálica o eso, pues, es fácil, puedes pintar un cuarto, o se puede pintar un cuarto, pero pinta una casa de cuatro mil pies cuadrados, o pinta puertas negras, y de un color bien difícil, y el resto de la casa blanco, o sea, sí cuesta un poquito, pero eso de los precios, ¿quién sabe? De los precios, ¿quién sabe? La verdad que sí, eso de los precios es un tema, mi amigo, porque en realidad nadie, nadie te dice cómo cobrar, no hay un tema preestablecido para cobrar, y además, los constructores, siempre que tú te dejes, te van a pagar menos, siempre que vean una oportunidad, van a tratar de no pagarte, entonces hay que tener cuidado con eso, porque no simplemente son los pintores, los que andan malbaratando el trabajo, también los constructores, son los que no quieren pagar, y las compañías de pintura, se ven obligadas a bajar un poquito sus precios, pero saludos desde los puentes, Massachusetts, Unión de C35, IUPT, ¿qué dice? IUPAT, eso Michael, se ve que eres de Unión, vean, pintores de Unión, ganan bien esos, y tienen buenas prestaciones, pero así es amigos, les digo, llegó este cliente nuevo, gracias Michael, y también Jorge, gracias por tu comentario, Víctor, le di tu comentario, sí, saludos Víctor Pina, entonces así fue como nos llegó este cliente, y parece este, yo le decía al vato este, pues la neta, yo le dije, no, pues parece un sueño la neta, porque el tener builders, es bien difícil amigos, es bien difícil, o sea, ves muchas construcciones nuevas, cuando andas manejando por ahí, pero dices tú, ¿cómo agarraré uno de estos vatos? porque hay mucha gente que anda queriendo lo que tú tienes, o anda queriendo entrar a esas casas grandes, entonces, ¿cómo le entras? ¿qué necesitas? hacer buen trabajo, sí, pero lo más importante es tener contactos, lo más importante es tener el número, del mero pesado de esa compañía, ¿y cómo lo consigues? nadie te lo va a dar, entonces, lo que tienes que hacer es estar en el game, este, playing the game, estar en el juego, este, durante muchos años, hasta que te llegue un número, y luego, otro número, y así va a llegar hasta que te da trabajo, Luis Fernando, saludos, Gerardo Rodríguez dice, saludos, y adelante con los builders, Gerardo, si ahí andamos también, echándole ganas, hola Daniel, ¿puedes hablar de cómo hacer, los precios? ¿lo que a ti te funciona? ¿cómo haces los precios? Francisco García, por lo regular, nosotros trabajamos en pura compañía nueva, en pura casa nueva, y si hacemos repintes también, y ahí también hay mucho dinero, pero, como los precios ya están más o menos establecidos, y tenemos la habilidad, y todo eso, pues nosotros cobramos por pie cuadrado, más o menos, he visto que muchos van y miden la pared, y miden cada puerta, y así, y nosotros, no tanto es, somos como más prácticos, pero si estaría bueno Francisco, saludos desde Federal Way, ya nos llegó la lluvia, me gustan los videos que haces, para enseñar lo que haces, haces buen trabajo de pintura, Stephanie Ortiz, si ya llegó la lluvia, ya no llegó la lluvia, ahorita va a salir difícilmente el sol, ¿verdad? y muchas gracias por seguir los videos, probablemente por ahí te identificas, porque es el mismo, es los mismos pinos, las mismas calles, ¿no? que bueno, muchas gracias por ver los videos, saludos, hasta Texas, Luis, Luis, si aquí en Michigan, me está ofreciendo trabajos, de pintar cinco casas, de dos mil pies cuadrados, ¿a dos dólares? ¿el pie cuadrado? ¿dos dólares por todo o cómo? ese precio está muy bajo, ese precio está muy bajo, dos dólares, ¿pintar por dentro o cómo serían los dos dólares? dos mil pies cuadrados, son casas no tan chiquitas y no tan grandes, son casas, más tirándole a chiquita que grande, ¿verdad? pero sí, así es como encontramos el nuevo builder, y ya esta semana, bueno, la semana que está terminando, empezamos la primer casa, sí, por dentro, ¿y eso qué sería? ¿puras paredes? ¿o sería, este, molduras y puertas y todo? nada más por dentro, paredes y puertas y todo eso, a ver, si me respondes, Rocaeli, yo te digo, a ver, ¿qué tal? este, y sí, vamos a seguir buscando más clientes, y vamos a tratar de estar pendientes, a ver si encontramos un buen, un buen Victor, unos buenos ayudantes, es que la neta, les voy a decir, yo, yo no quiero, este, contratar gente, que tenga ya 30 años en el mercado, en 35, me dice, yo tengo 35 años pintando, la neta, no, no me gustaría eso, ¿por qué? porque, porque en ocasiones, me ha tocado a mí, amigos, que los pintores, pues, tienen menos tiempo que yo, y creen que saben más que yo, ¿ves? y se vuelven un poquito soberbios, así como que no te quieren hacer caso, porque ellos saben hacer las cosas, ahora imagínate un pintor, que tenga 30 años ya, como que va a ser difícil el manejo, ¿ves? y yo quiero como, pintores que vayan empezando, pues, dice, dos dólares, paredes, cielo, primer y pintura, está muy bien ese, ese precio, no está bajo, está bueno ese precio, ¿qué piensas tú, Rafael? yo pienso que dos dólares, por paredes, cielos, está, está bien el precio, no sé, ¿qué opinan ustedes? pero es lo que yo opino, mis amigos, que sí está, sí, sí conviene, dos dólares, por el interior, yo pienso que vayas, y lo hagas, se hace bien rápido, dos mil pies cuadrados, está, está bien, pero no sé qué opinan las demás personas, este, pero bueno amigos, así está el show, así está el show, ahí está la comida, acaba de llegar la comida, les mando un saludo cordial a todos, espero que estén bien, estos videos, o estos en vivo, son solamente, obviamente, para las personas, que les interesa, esto de lleno, yo sé que la audiencia, 29 personas, son muchas para mí, verdad, y, pero también, yo sé que esto no, no les interesa a muchos, o a todos, porque después del trabajo, lo que quieren es descansar, pero les agradezco mucho, a las personas, que se toman el tiempo, para ver estos videos, los en vivos, y vamos a seguir avanzando, y estaría chido, como animarnos entre nosotros, ves, que si hoy no encontraste un cliente, pues tal vez mañana, o, o sea, todos batallamos, quiero decir que todos batallamos, incluso yo, cuando me llega, un cliente, me dice, necesito un estimado de esta casa, como apenas llegó, que ya la agarramos, por cierto, y tú también, como que, te pones a pensar, cuánto cobro, porque quiero agarrar este trabajo, entonces te pones ahí, bien estresado, cuánto cobro, para que no se vaya este cliente, todos pasamos por ese mismo proceso, pero buenos amigos, saludos cordiales, ya llegó la comida, vamos a comer con la familia, y espero que estén bien, les mando, muchas buenas vibras, éxito, y estamos en contacto, cualquier cosa, ahí en los comentarios, vaya amigos, les saluda su amigo Enrique Daniel Rera.